Hola, que tal amigos, como han estado? Ahorita vamos a cocinar un poco de pescado Pescado frito Tenemos aquí unas cucharas Vamos a poner un poco de... No se si recuerdan lo que compramos ahí Es margarina con ajo Ojalá todavía funcione Pues, huele bien Si huele bien, me imagino que debe estar bueno Voy a poner un poco de margarina Y vamos a poner un poco de sal Al pescado A ver amigos, este... Bueno, vamos a... Poner aquí esto Con sal De este lado también Y remozamos A ver la freya Y listo amigos, vamos a ver que tal... Que tal nos queda Pues, este pescado es jurel Creo que solamente vamos a comer esto Pescado Y arroz Arroz blanco Con un poco de... Bueno, con una taza de café Vamos a ver que... No se ve que viene preparado Pues solo se ve que tiene... Muchos... Como pedazos de... Pedazos triturados de ajo A margarina Y... Huele como algún tipo de... Hierba No se... Será algo... Debe ser algún tipo de... Como... Perejil O... Algo... Algo parecido Bueno... Si le damos la etiqueta debe de decir Fácil de untar Elaborado por el lugar Ingredientes Ah, ok Margarina Ajo Perejil Y aceite de oliva Pues se escucha bien Vamos a ver que tal... Que tal sabe Así lo vamos a dejar como unos a 10 minutos Y le vamos a dar una vuelta Y... Y luego a... A servir Y a comer después Bueno amigos Este es todo lo que quería mostrarles En un momento más Eh... Cuando ya esté listo Vamos... Vamos a pausar el hilo Yo soy Mojito Y nos vemos en un momento Gracias por ver este video Bueno, antes de irme amigos También gracias por todos los comentarios que he recibido Y... Y a las personas que me envían la solicitud a Facebook También los he agregado Eh... Algunas personas me comentan que... Que... Este... Que... ¿Cómo dicen? Que los agreguen Facebook Pero... Necesito recibir la solicitud Para poder agregarlos Por si... Para... Que... Los que no están agregados Es posible que sea por esa... Eh... Por esa... Esa... Eh... Probable causa Ok Nada más agreguen Me vienen abajo en los comentarios Ahí viene Facebook Twitter Y... Pues las redes sociales Nos vemos amigos Hasta pronto Bueno En un momento nos vemos ¡Suscríbete!